Gracias por ver el video. Vamos por acá. Gracias por ver el video. ¿Ya se adaptaron a la idea de juego del profesor? Sí, claro. Día con día vamos adaptándonos a lo que él quiere y creo que va a ser importante llegar de lleno a la idea para la Copa de Oro. Gracias. 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 Gracias.